Dos almas Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Gozábamos la vida como jamás se vio Un día en el camino que cruzaron nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Música Dos almas Y cerca ni distante podremos ya vivir Música 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 Música